La persona cobarde no es aquella que no puede, sino más bien aquella que no lo intenta. Hoy quiero hablarte de tres tipos de cobardía. A la luz del Evangelio de este día, Lucas 8, del 16 al 18. Se habla de la luz y se dice, El primer cobarde es aquel que cree que no puede iluminar. Es aquel que se siente incapaz. Es aquel que dice, No, pues yo no sirvo para nada. Es aquel que cree que no ha recibido ninguna cualidad, ningún don. Es aquel que siente que no puede servir a los demás. Tiene la luz, pero cree que no la tiene. Y entonces cree que no puede iluminar. Y eso es un tipo de cobardía. Porque si Dios nos ha enviado a este mundo, nos ha enviado con un propósito concreto. Y todos somos capaces de grandes cosas. Primer tipo de cobardía, el que cree que no puede iluminar. Segundo tipo de cobardía, es aquel que puede, pero no quiere. Es decir, aquel que está súper cómodo, así como está, no quiere complicarse la vida. Puede hacer mucho, pero no se quiere salir de esa seguridad, no quiere abandonar sus seguridades, y por lo tanto renuncia a servir a los demás. Puede, pero no quiere. Podría hacer grandes cosas, pero no quiere. Cobardía. Y el tercer tipo de cobardía, es aquel que puede, sabe que puede, pero le da miedo. Miedo al que dirán, miedo a las críticas, miedo a quedar mal. Y precisamente por el miedo a quedar mal, renuncia a hacer el bien. Puede, pero tiene miedo de hacerlo. Es aquel que sabe, por ejemplo, que tiene que denunciar una injusticia, pero por quedar bien con todo mundo, se calla. Es aquel que, para ganar amigos, renuncia a sus valores, renuncia a su fe. Puede, pero tiene miedo de perder amigos, de perder amistades, de perder fama, de perder etc. Tres tipos de cobardía. Que el Señor nos libre, como cristianos, de ser cobardes. Tanto el primero, segundo o el tercero. Repito, primer tipo de cobardía. El que cree que no puede iluminar. Segundo, el que puede, pero no quiere. Tercero, el que puede, pero le da miedo. Así es que, ánimo, Dios ha encendido una luz en ti. No dejes que la cobardía la apague. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre San. Amén. 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 Amén.